bueno como es costumbre venimos hasta el shopping mariscal para despejarnos un rato y también porque venimos al Western Union para hacer un depósito eso es lo que venimos a hacer la verdad pero vamos a aprovechar para compartirles como es un shopping en México se equivaldría a lo que es, no sé, una plaza simpática, ¿no? plaza de sendero, plaza de zontle ¿de qué? de zontle que hermoso, ¿verdad? sí, ya ya merito ya merito bueno estamos llegando al shopping mariscal famosísimo aquí en Asunción cualquier Asunceno conoce el shopping mariscal y si no, no es Asunceno ¿verdad amor? exactamente vamos a dar una vuelta para que nuestros amigos puedan observar mira, observa esta casita bócalas de acá y ya vamos a salir, vamos a dar una vuelta y venimos otra vez para que vean bien está ubicado en el estacionamiento mismo o sea ubicada la feria ubicado en el ferio bueno esta es la entrada al shopping, ¿verdad amor? sí, es aquí, es que está un domingo, ¿qué es el shopping? sí hola ¿qué es lo que hiciera por favor de ganar de zilena? ¿2? o sea 3 también por favor 2 de carnes y una de fama y queso por favor 3 de zilena, 2 de carnes y una de fama y queso 20.000 por 10 minutos ok 15 minutos por favor ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ir bueno amigos ¿qué tal? ¿cómo están? espero que bien estamos aquí en el shopping mariscal traje de paseo a la mexicana si bien es cierto ella ya ha probado las empanadas nunca le he traído a bombito entonces ahora le voy a dar a degustar las empanadas y justamente vamos a ver qué opina ella al respecto ahora esto es más conocido en méxico como pastes 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 ¿qué? pastes kikos a ver qué ella misma nos cuenta no o sea en realidad hay diferentes tipos de empresas que cocinan pastes pero los más famosos son los pastes kikos ok y ahorita voy a probar bueno hasta combina más o menos rima entonces pastes kikos y estos son dombito ándale dombito kiko dombito kiko ¿no que habías traído chilena? sí traje chilena esta es chilena seguro dice carne entonces una de esas es una de esas de chilenas no sé más quién lo que pasa es que no saben pero traje empanadas el paraguayo anda tirando todo se me cayó se me cayó lo bueno que ya habíamos limpiado todo y acá son muy pulcros con la limpieza entonces traje por si las dudas no cálmate no 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 y se me resbaló se me resbaló o sea se me resbalaron más bien las empanadas quiero que entonces se mezcló todo y esto es lo que tenemos por dentro esto es una empanada chilena no sé por qué yo quería una paraguaya pero ríanse por favor ríanse regálenme una risita solidaria a ver ¿qué tal? ¿saben? es un poco dulzona porque trae pasas sí pero la pasa sí pero también trae carne huevo duro ¿no? sí entonces tiene un toque dulce pero delicioso ¿en serio? es delicioso por eso me gusta acá también ¿sabes por qué? porque son como jugositas no son muy secas ¿pero es chilena por que la receta es de chile? ni idea te mentiría si te dijera que sí o que no porque no sé pero es una de las preferidas por así decirlo de acá chilenas de carne y pollo esas son las tradicionales ah sin olvidar la de jamón y queso ¿verdad? que también traje uno para que pruebas ok proseguimos a comer la de jamón y queso se está abriendo se está abriendo ¿ajá? parece una concha de mar a ver dale un mordisco con una almeja adentro ¿no? no ¿qué queso es? otra vez te mentiría al decirte qué queso es no soy muy bueno con la gastronomía creo que al paraguayo le hace falta barrio también creo que a la mexicana le hace falta no sé lo bueno es que me lavé las manos antes de entrar aquí y me bañé en sanitario ¿tengo permiso de chuparme los dedos o no? claro que sí cuidado que no se te callan más ¿qué tal? ¿qué opinas del sabor? muy rico sí, yo pensé que no iba a tener como nada diferente a ¿para qué? a un paste hawaiano de México ok porque trae justamente jamón, piña, queso, todo entonces pensé que iba a ser igual pero no este queso está derretido derretido y y los trocitos de jamón son como en cubo entonces se combinan los dos sabores y está rico delicioso muy bien, muy bien entonces seguimos con la de carne entonces vamos a probar la de carne ¿sí? de aquí salimos por lo menos con un kilo encima no Dios te escuche hermano a ver me recuerda muchísimo al paste de papas con chile papas con carne con raza ¿no? algo así era papas con carne de México pero traía chile serrano así picadito picadito te pegabas unas enchiladas buenísimas en el metro me acuerdo el huevo duro le da un toque especial a la carne o sea yo nunca había acostumbrado jamás había comido carne con huevo duro ok y sabe delicioso en serio ay qué rico y está jugosito también ¿verdad? jugosísimo mira ya está es lo que a mí me gusta de Don Vito a mí me gusta así ya está después vamos a dar la calificación final o no sé si calificación como tal lo era pero vamos a ver cuál con cuál te quedas o ya o ya o ya estás es que lo que yo le comento a mi esposo es que aquí las empanadas son de sabores de sabores referentes a los guisos típicos de aquí de Paraguay ajá y en México pues son referentes a los guisos de allá de México la forma sí también es diferente pero pues allá todas están chile prácticamente todas son picantes entonces ajá me encanta aunque ya he comido algo similar a lo que sería una una empanada es diferente porque reitero o sea son otros sabores combinación de otros sabores que yo no había probado ok entonces estás a ver come mejor disfruta y ya luego me dices lo que yo te iba a preguntar es si tuvieras que elegir entre los tres sabores que acabas de probar con cuál te quedarías o no sé si con una con dos o con los tres chilena con la chilena te gustó la chilena entonces por la originalidad ok porque se supone que esto debería ser algo salado o bueno ustedes le llaman salado ajá a un guiso pero está medio dulzón ok 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 pero no tan dulzón como para que sea ya postre postre por ejemplo ok genial bien bien qué hermoso ¿verdad? hay ganada a pintar si ya ya merito ya merito no no ni no ni 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 Gracias.